Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas, y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión estamos en Diversity, chicos, una vez más, ahora sí, con cámara, chicos, y esta vez, esta vez, quiero ir al dropper. Sé que no es el que toca, pero es que trivia, no, no, gracias, sí, 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 no. Pero dropper me parece más interesante, así que vamos a ir al dropper, chicos. Sin más, nos vemos en el video. Ya es el tercero dropper punch. Vamos a tener que hacer un drop, ¿en serio? ¿en serio? Oh, sí, tendremos que hacer... Es interesante, interesante esto. Pero bueno, ay, qué cosas. Ok. Ahí voy. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Pum! Súper interesante el dropper, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, su... Nah, verdad. ¡Pum, pum, pum! ¡Vámonos! Entramos aquí, chicos, y estamos en el dropper. ¡Vamos al dropper, chicos, vamos! ¡Vamos! Bien, hemos aparecido. Ok. Turn clouds off. Creo que ya lo tengo. Oh, bye. Por aquí. ¿Por dónde es? ¿What the? ¡Woo! Ok. Tengo un hueso roto. Ok. 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 Casi no se ve por los shaders, chicos. Yo creo que... Ahora sí tendremos que quitar los shaders. Pero está muy genial esto de que saltemos para iniciar el dropper. ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! Ok, ok. Sí podemos, chicos. Podemos hacerlo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Por acá! Es que justo ahí está todo tapado. Todo tapado. Todo tapado. Por aquí. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Ok. Ok. Es él. ¡Ah! Ok. Ok. Es elegir el dropper. O sea. Tenemos tres diferentes. Y voy a quitar los shaders. Me gusta esto de que carga así con él. Con la nueva versión de Minecraft. Que así es más bonito. Así no se pierde. ¡Ah! Esto sí es otra cosa. Esto sí es otra cosa, chicos. Muy bien. Al azul. Vamos por allá. ¡Bum! Estamos en el azul. Ok. Obviamente eso iba a morir. Dogfight. Ajá. Vamos por allá. Son aviones. Son aviones. Chicos. Chicos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué? 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 ¿Por aquí? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Ajá. Supongo que tenemos que buscar un lugar, ¿no? Algo. Hay que buscar algo. Estamos en la ala. Ok. Ya. Ya vi. Algo. Por ahí. No creo llegar. Al menos que me acerque más. Y por aquí. Y no creo llegar, chicos. No creo llegar. No. No llegó. Pero vi una telaraña ahí. No sé. ¿Qué debemos de hacer? Ok. Vamos allá. Fuck. Ok. Por aquí. Por aquí. Perfecto. 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 No. Por aquí. Dije. Por aquí. Por aquí. Ok. Ok. Ya. Ah. Está difícil. Está difícil, chicos. Está. Está muy complicado. Ahí estamos. Hemos caído en la telaraña, chicos. Perfecto. Creo que ahora sí. Acabamos uno. Por fin. Ok. Sí. Uno acabado, chicos. Bien. El verde se me hizo bastante complicado. Y aquí podemos saltar más. Wow. ¿Cuántos son? Ok. Son nueve. Llevamos uno completo. Ahora sí. Ponemos aquí. Al negro. Está muy genial esto. Ok. 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 ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Sí. 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 ¿Dónde caigo? Sí. ¿Dónde caigo? Este se me hace más sencillo, ¿no? Somos un aquilita. Somos un aquilucham. Ok. Ok. Tengo que ir más cerca, chicos. Por acá. 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 Pueden ver. Ahí. Está el batimóvil. Y ese es el auto del guasón. Y no sé qué debemos de hacer ahora. Ok. El batimóvil está ahí. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Batimóvil lost a will. We should fix it before Juker gets away. There must be a spear around here somewhere. A spear? ¿Qué? Seis horas más tarde. No veo nada. Ok. Las cabezas. ¡Aaah! Toma. ¡Woo! Ok. Me falta una de estas, chicos. Pero vamos a ver los otros. Bueno, nada. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto perfectamente, chicos. Vale. De twists. Malditos limoncitos. Se supone limones, ¿no? Ok. Ahí. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahora la primera. Ahora la primera. ¿En serio? Ok. Bueno, chicos. Acabamos con este. Y ahora tengo que bajar, ¿no? ¿Voriste? Salto allá. ¡Oh! ¡No! ¡Uf! Ya acabamos. O sea, no sé. Están chidos los droppers, pero... Pero tampoco tanto. Siento que los ha opacado un poco. Lo que sería... ¡Wow! Ok. Esto está chido. Esto está muy chido, chicos. The Bumblebee. Ok. Vamos por aquí. Ahora. Ahora no caiga. Ahora no caiga, ¿saben? Ok. The Bumblebee. Esto. Está muy chido. Por aquí. Por aquí. Y ahora no moverme. Y ahora no moverme. O sea, en serio. Me está decepcionando un poco este dropper, ¿eh? Me gustó más el 2. Los droppers del 2 me gustó más. Está chido que nos lancen hacia un dropper y todo eso. Y casi me mato. Pero... No me gusta tanto esto del dropper. Yo pensé que iba a estar mejor. Pero bueno. Vamos a ver. Estamos aquí en Bumblebee. Y este tipo nos dice... ¡Hurry! We need to revive him right away. But I don't know how to do it. It has something to do with this. Take it. Ok. ¿Qué dice? Spark. Totalidad robot pact. Ok. Tenemos que buscar donde ponerlo. ¿En la boca? ¿Lo pongo en la boca? No está haciendo nada difícil, chicos. No está haciendo nada difícil. O sea... No sé. Parece que lo más difícil que teníamos... The long drive. Wow, 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 wow. Ah, ya vi. Ya vi de dónde. Ya vi de dónde. Vamos para allá. Y también no está tan difícil. ¿Ven? Y esto es súper cerca. 97. En el otro morí un buen de veces, me acuerdo. En el 2 morí un buen de veces. Ahí estamos. Ahí estamos. Sencillito. Sencillito, chicos. Y tenemos que ir... Está muy padre todo. O sea, está muy padre todo lo que hicieron, pero... No sé, no sé. Me gustó más el anterior. Ah, es un YBZB te average. Would you. Burning. The nine items. Back. Ah, ja, ja, ja. Ah, okay. Es que el palo de Golf se llamaba... Nueve de hierro. O sea, era el de hierro de nueve. Es que no es mi~~. Solo he jugado Golf en... En Wii. Pero... Sí que se divide por... ok se divide por como así no sé cómo explicarlo pero digamos que el palo se llama nueve de hierro o hierro 9 no sé cómo se dice en español en inglés es iron iron night entonces es el chiste de agarrar nueve de hierro cuando nos pidieron que sacáramos ese palo entonces está interesante vamos a hacer uno último chicos y los demás los dejaremos para el siguiente nivel ok es que no se ven es que no se ven y la otra pero cuando vamos de caída ya no se ven es una mes es una de estos chicos con los dos controles yo siempre chicos creo que eso nunca les he dicho pero yo siempre he sido nintendo o sea las consolas de nintendo las trato de comprar todas me falta la switch pero trato de comprarlas todas y tengo la nes de hecho aquí no la puedo mostrar pero tengo la nes entonces para mí una maravilla que tengan esto para mí es una maravilla una maravilla que tengan esto y no voy a llegar ok para nosotros chicos aquí es una vez es una vez que se me bueno no sé sí 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 es una vez o sea no hay de otra es una vez es una vez no hay que yo creo que podemos llegar al otro desde aquí no tal vez tal vez tal vez sí vamos para acá ya ven podríamos llegar desde ahí ahora el siguiente debe de ser de este lado ahí está el cable yo estoy viendo aquí al lado el original y esto es en minecraft y voy a hacer algún día un nintendo en supervivencia puede ser algún día un nintendo experiencia uno de estos voy a copiar todo voy a hacer sí está mario pero no era mariones pero está mario a la nintendo que hermoso y es que esto dice nintendo o sea no se ve pero esto aquí donde yo lo veo dice nintendo entertainment system en la red zona es el entorno en el sistema y esto de bloques es nintendo y les estoy contando de esto porque me está maravillando de estar haciendo tropper en una no no ok este es el botón power y el botón reset o sea eso se supone que dice pago eso se supone que dice reset y este botoncito esta luz es como un led que brilla cuando se prende ya estoy maravillado me encanta esto ok por dónde metido a que lleve vamos ojo de ponés ok nos lanzamos otra vez ya sé a dónde llegar vamos 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 puede sólo puede sólo puede sólo no tenemos que hacerlo bien y supongo que lo que tengamos que hacer será subir hasta ya no creo que esto está interesante chicos este sí me gustó por poco me hace que sea este mi favorito con respecto a los diversities no pasa no vamos 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 si bien logramos ok si tendremos que subir chicos por allá y estamos jugando el juego donde son que con lanza barriles que ya no me acuerdo cómo se llama ese sí no lo tengo chicos lo quisiera tener pero ese juego no lo tengo tengo los tres primarios tengo el los dos primeros celdas o sea tengo una buena colección de nintendo con lo que sería el nex que podemos hacer un salto no está difícil es un salto y vecino pero bueno vale por lo que a mí se me da mal el parco para acá y también tengo uno de hamburguesas que se hizo súper famoso que tenías que ir por las escaleras el pacman el tetris ya tengo todos hemos llegado con donkey kong y luego se hizo tan famoso que le sacaron su propio juego pero no sé qué debemos de hacer pero no sé qué debemos de hacer ok ya vi qué debemos de hacer acá por acá bien y ahora dónde ya y esto es tan increíble o sea mírenla miren una de las mejores consolas que han existido o sea es mi opinión no pero vamos es es hermosa es preciosa los juegos que tenía oa tengo el contra también igual y un día no se me voy a comprar una capturadora voy a probarla y voy a ver si grabó algo para que ustedes vean no sé un vídeo de contra no está súper difícil que se compro y estaría hecho grab a game and put it for me will ya oh qué buena idea que el horno sea como un Nintendo qué buena idea ok chicken hunt o sea ese es duck hunt excite boat ese no sé a qué se refiere the name of zombies oh es the name of Zelda jajaja super minecart jajaja 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 no hay tanto no sé siento que me estoy viendo de pese a pack the ice man jajaja 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 no sé cuál pongo strengthhawkvania tengo también castlevania jajaja jajaja intermite roid ese no sé a cuál se refiere double in the dragon jajaja 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 magma man o sea el otro cuál es uno es mega man magma man es mega man también lo tengo y ninja ninja taiga es ninja gaiden obvio ninja gaiden jajaja vale lo pongo jajaja jajaja ese sí me gustó chicos ese sí me gustó está muy buena la idea jajaja y nos quedan tres chicos nos quedan tres que los dejaremos para el siguiente episodio espero que les haya gustado si es así dejen su like suscríbanse compartan comenten algo bonito siganme en mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el siguiente gameplay y un buen like por ese mapota por ese mapa tan increíble de la NES chicos fue un golpe en mi nostalgia así que espero que les haya gustado bye bye ni un tiempo no 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 no